Amigos, continuamos con más información para conocer cómo está actualmente el sistema financiero en Panamá. Un año después de las revelaciones de los Panama Papers, tenemos a Guillermo Cochés, analista político y ex canciller de Panamá en la OEA. Señor Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Encantado de saludarte. Así es, gracias a usted también por aceptar estos minutos con nosotros. Los expertos dicen que Panamá lo que hizo fue prácticamente entregarse al Foro Global o a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuando se vio inmerso en este escándalo de los Panama Papers. Pero no hay una postura interna aún más firme. ¿Qué opina usted, como también experto, analista de este tema, sobre ya pasado un año y cómo está el sistema financiero actual en su país? Bueno, para muchos de los que ejercemos la abogacía, había colegas o hay colegas que, como Mossas Conceca, se excedieron en la prestación de los servicios supuestamente de sociedades anónimas, dedicándose a otro tipo de actividades que rayaban, como han dicho los fiscales en Brasil, y sostienen también los fiscales en Panamá en actividades delictivas, como cooperar con el crimen internacional, cooperar con actividades terroristas, etc. Creo que en ese sentido no creo que nos hemos entregado a ningún organismo internacional. Creo que a Panamá, como país, le convenía reordenar un sistema sumamente complejo y que deriva de lo que tenemos desde 1927 de los Estados Unidos. O sea, sociedades anónimas hechas de acuerdo a la ley del estado de Delaware en los Estados Unidos. Nuestro sistema societario es copiado, a diferencia del resto de América Latina, del derecho anglosajón. Y hoy también sigue siendo muy fácil, entonces, abrir cualquier tipo de sociedad o conformar cualquier empresa en Panamá. ¿Esto no ha cambiado? Esto sí ha cambiado un poco. Ahora se exige, y con justa razón, que no se emitan acciones al portador en las sociedades anónimas para controlar. Se le exige mayor control a los abogados, que deben saber quién es el destinatario final de su sociedad. Él responde por esa información. O sea, hay más protección, no solo para el país, que se vio muy afectado con este escándalo, sino para las mismas firmas de abogados que, como señalaste al inicio, han perdido casi el 40% del registro de sociedades. El negocio sigue, sigue el negocio de las reaseguradoras, sigue el negocio del registro de naves, pero en materia de sociedades anónimas creo que ha habido un aspecto positivo. Ahora hay más control, el cual no existía antes. Y repito, muchos panameños dedicados a esta actividad clamamos por más transparencia. Y creo que en ese sentido hay que aplaudir el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, del cual no soy muy fanático de su política, pero en este sentido sí ha habido un avance significativo y positivo para el país. Y en cuanto a la investigación judicial, ¿cómo está el caso? Hasta ahora la justicia ha dado resultados también en el seguimiento del caso y también en el establecimiento de responsables y de responsabilidades. Desde hace más de un mes están detenidos Jürgen Mossack y Ramón Monseca Mora. El problema que tenemos en Panamá y es el problema que se da en muchos países de América Latina es que la ciudadanía no confía en los organismos de investigación y en los organismos judiciales. Y esto puede significar, para lo que para muchos significa, inclusive para mí, una especie de la detención de estos dos abogados y la poca información que nos dan los fiscales al respecto, puede significar que una especie de cortina de humo para las investigaciones de Odebrecht, donde tampoco sabemos absolutamente nada todavía, más que 22 millones que le han quitado en Suiza a los hijos de Ricardo Martinelli. Pensamos que si nada más estuviesen los familiares y los gobernantes que estuvieron trabajando con Martinelli, en el escándalo ya se supiera. Sin embargo, hay presunción de que, o hay la posibilidad de que también en el gobierno de Martín Torrío y en el gobierno de Juan Carlos Varela se hayan dado situaciones vinculadas dolosamente con el caso de Odebrecht. Pero eso es lo que te puedo decir sobre el caso de Mossack Monseca. Los dos están presos. Hay dos abogados de su firma también detenidos. Fíjese, también estaba leyendo uno de sus artículos de opinión sobre los efectos de estos papeles de Panamá y usted dice que es imposible que este tema siga afectando a su país y que, bueno, podría durar no solo un año como ahora, sino mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque el daño que nos han hecho ese bufete de abogados va a tener una trascendencia que no se va a limitar a un año. Lo que está haciendo Panamá con sus cambios de política no van a producir frutos inmediatamente. Van a ser a largo plazo. Así que, en ese sentido, yo creo que el daño que nos ha hecho Mossack Monseca a Panamá como centro financiero y centro logístico ha sido negativo. Hasta un libro han hecho sobre este caso y las noticias siguen descubriendo personajes vinculados con sociedades anónimas offshore a ilícitos en otros países. Y cada vez que se menciona el tema de Panamá Papers en otra jurisdicción, eso nos afecta negativamente. Bueno, vamos a estar muy pendientes también de sus análisis y gracias por su participación, señor Coches. Buenas tardes. Bueno, despedimos a Guillermo Coches, analista político, es canciller de Panamá en la OEA. Por cierto, que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que develó estos Panama Papers hace ya un año intenta ahora recaudar por lo menos 50 mil dólares para financiar lo que sería su próxima investigación periodística, colaborar con diferentes investigaciones parlamentarias sobre los offshore y también participar en debates sobre lo que ellos denominan oscuras industrias de las finanzas extraterritoriales. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias.